Shakira pasa en cómodo momento que la lleva a bajar del escenario, después de que alguien grabara debajo de su vestido, mientras bailaba su nuevo sencillo soltera en un club de Miami. El fin de semana y para sorpresa de todos, Shakira apareció en un club de Miami para grabar imágenes para su próximo videoclip. La cantante estaba acompañada de otras celebridades, como Anita, Dana, Lele Pons y Winnie Harlow. La barranquillera se subió a una tarima para bailar al ritmo de su nueva canción, Soltera, según lo que se ve en un video que circula en las redes. De fondo se escucha al DJ anunciar el nombre de la canción, la cual es una colaboración con Anita. Mientras Shakira bailaba, un seguidor intentó grabar bajo su vestido. La cantante fue alertada por Dana, quien notó la acción del hombre. Shakira, visiblemente molesta, le pidió que dejara de grabar. Sin embargo, el sujeto continuó con su comportamiento inapropiado, lo que llevó a Shakira a bajarse de la tarima. Pese a este incómodo momento, la noche de chicas entre estas grandes estrellas latinas, saturó las redes sociales de videos y fotografías. Durante la noche bailaron sus grandes temas y se comenzaron a seguir en Instagram. En redes sociales como X, los fanáticos esperan ansiosos el video y la canción, que seguramente será todo un hit. Cabe mencionar que en noviembre comienza la gira mundial de Shakira, y este tema podría formar parte del show.